Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una reproducción de bacterias fototróficas. Algunos beneficios de estas bacterias fototróficas en la agricultura orgánica son ellas nos ayudan a descompactar nuestro suelo, a darle más estructura, que el suelo quede más suelto, ayudan a descomponer materia orgánica de una manera eficiente, nos ayudan también a descontaminar nuestro suelo de agrotóxicos como herbicidas, más específicamente el glifosato, también nos ayudan a proteger otros microorganismos y estas bacterias, como su nombre lo indica, fototróficas, ellas usan la luz solar como fuente de energía, estas bacterias absorben el dióxido de carbono que hay en el medio ambiente y algunas absorben carbono orgánico. Estas bacterias también producen oxígeno al ser fotosintéticas. Vamos a ver qué materiales necesitamos para reproducir estas bacterias que tienen muchos beneficios para nuestros cultivos orgánicos. Para la reproducción de estas bacterias necesitamos agua de mar, necesitamos tres huevos y necesitamos un recipiente transparente o blanco. Estas bacterias las podemos encontrar en diferentes sitios, ellas se encuentran en el mar, en el agua de mar, en agua estancada de color verde o colores tornasoles. Allí se encuentran estas bacterias, también las podemos encontrar en el suelo o en los bosques donde hay mucha luz solar. Como les había dicho, acá ya tenemos nuestros materiales, ya tenemos los tres huevos, que esta va a ser la fuente de alimento de nuestras bacterias. Acá tenemos el agua de mar. Este es el recipiente que vamos a usar. Como ven, es transparente, puede ser también blanco, pero que permita bastante la entrada de los rayos solares. Este recipiente no lo vamos a colocar directamente en el sol, sino en una zona donde haya bastante luz solar para que nuestras bacterias se reproduzcan de buena manera. Y nos vamos a ayudar de este embudo para agregar el agua de mar en el recipiente. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestra reproducción de bacterias fototróficas. Bueno, vamos a agregar el agua de mar acá en nuestro recipiente. Vamos a agregar un poquito. Vamos a agregar otro poquito. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar los huevos al recipiente. Entonces los vamos a totear. También podemos agregarle las cáscaras. Entonces vamos a agregarle las cáscaras. Y ahora le vamos a agregar los huevos. Listo. Ahora que vamos a hacer. Vamos a agitar esto. Tapamos bien. Y empezamos a agitar. Lo agitamos bien. Listo. Ahí como pueden ver ya se han disuelto bien los huevos. Agitamos otro poquito. Y ahora vamos a completar nuestro recipiente con el restante de agua de mar que tenemos acá. Ahora lo que procedemos a tapar nuestro recipiente y vamos a colocar nuestras bacterias fototróficas a reproducir en una zona donde le entre bastante luz solar. No es puesta directamente al sol, sino que haya bastante luz en esa zona. Y las vamos a dejar por un mes. Entonces las marcamos, las dejamos por un mes. Él va a tomar ciertos colores según las bacterias fototróficas que tenga. Puede tornarse de color blanco, de color rosado o de color púrpura. Entonces ya después de haberse cumplido el mes de que nuestras bacterias están en reproducción, lo que vamos a hacer es reproducirlas aún más. Vamos a usar una caneca como esta, blanca, de 200 litros. Le vamos a agregar agua, melaza, más o menos por esta altura de agua, unos 180 litros. Y le agregamos unos 5 kilos de melaza. Y le vamos a agregar todas nuestras bacterias fototróficas que hemos reproducido en este galón. Luego las tapamos con un plástico transparente. Y también las ubicamos en una zona donde haya bastante luz solar. No directamente, sino que puede ser debajo de un árbol o puede ser en una zona donde la cubran algunos árboles. Pero que haya bastante luz para que esas bacterias que hemos reproducido en este galón se multipliquen mucho más en este recipiente y ya tendríamos más o menos 180 litros de bacterias fototróficas. Ya como las utilizaríamos, directamente las podemos usar a nuestro suelo en diluciones. Entonces diluiríamos 2 a 4 litros de bacterias fototróficas en 20 litros de agua y las aplicamos al suelo. También podemos aplicarlas a nuestras plantas sobre las hojas. Y por medio de análisis cromatográficos podemos saber si nuestro suelo está muy contaminado de herbicidas o fungicidas y empezar a aplicar bastantes bacterias fototróficas para que nos descontamine nuestro suelo y para que cada vez nuestro suelo sea más suelto, más fértil y de mejor calidad. También las podemos usar para descontaminar el agua, digamos el agua que sale de nuestra cocina y se hacen diferentes tanques de infiltración, unos pozos con arena, piedra y en esos tanques y en esas zonas aplicamos las bacterias fototróficas para que ellas nos empiecen a descontaminar el agua y no vayamos a contaminar el suelo ni las fuentes hídricas. Nosotros en esta finca, con nuestra familia, era una zona con bastante contaminación porque se aplicaban muchos fungicidas, herbicidas. Entonces los suelos eran muy muertos, no tenían casi microbiología y eran infértiles. Entonces nosotros sembrábamos y no producían nada en esta parte donde tenemos la huerta. Empezamos a aplicar estas bacterias y nos trajeron muchos buenos resultados, muchos beneficios y los invito a ustedes también para que lo practiquen en sus fincas, hagan esta reproducción que es muy sencilla y les traerá muchos beneficios, se los garantizo. Espero les haya gustado esta reproducción de bacterias fototróficas que les traerá muchos beneficios, les ayudará en la salud del suelo, que tenga mayor estructura, que el suelo sea más suelto, mayor actividad microbiológica en el suelo, mayor descomposición de materia orgánica que agreguemos a nuestro suelo, entonces nuestro suelo cada vez será más fértil, descontamina nuestros suelos de agrotóxicos y también podemos usarlo para descontaminar el agua. Espero les haya gustado, se suscriban a nuestro canal, le den un like y compartan con sus conocidos todos estos procesos que estamos mostrando acá en la vida en el campo.